Hola, quiero darte la bienvenida a este canal de YouTube. Antes de proceder al vídeo que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita, que nos des un me gusta, que compartas este vídeo y nos dejes tus comentarios. Con eso nos ayudas para que más personas puedan ver este vídeo. Dios te bendiga. Gracias por ver el vídeo. El título para la reflexión de este día, Plantas semillas de justicia y levantarás una cosecha de amor. Se cuenta la historia de dos escoceses que emigraron al estado de California. Querían tener en su nuevo hogar algún recordatorio de su tierra natal. Uno de ellos se llevó consigo un cardo, emblema nacional. El otro hombre tomó un enjambre de abejas. Transcurrieron los años, los campos a gran distancia estaban infestados con el cardo, del que el agricultor no podía deshacerse. Pero los bosques y los campos estaban cargados de la dulzura de la miel de aquellas abejas. Poco pensaron esos dos hombres en lo que surgiría de sus elecciones, ya sea para bien o para mal. ¿No es así lo que siempre ocurre? Los actos aparentemente insignificantes terminan afectando a las generaciones futuras. Somos una carga o una bendición para los demás a través de las pequeñas cosas de la vida, que llegan a ser más útiles o estorbos de lo que pensamos. Los comienzos importan, porque podemos controlar los comienzos. Podemos hacer de ellos lo que querramos. Nuestra irreflexión puede traer muchos problemas. En cambio, la consideración puede traer un bien incalculable y todo depende de nuestras acciones y nuestras decisiones que hoy tomamos. Del libro del profeta Oseas, tomamos el título de la reflexión para este día. Una recomendación muy importante para la vida de los creyentes hasta el fin de los tiempos y que nos dice así. Yo dije, planten buenas semillas de justicia y levantarán una cosecha de amor. Haren la dura tierra de sus corazones, porque ahora es tiempo de buscar al Señor para que Él venga y haga llover justicia sobre ustedes. Sin embargo, han cultivado perversidad y han levantado una abundante cosecha de pecados. Han comido el fruto de la mentira, confiando en su poderío militar y creyendo que los grandes ejércitos podrían mantener a su nación a salvo. Libro de Oseas, capítulo 10, versos 12 al 13. Este día quiero que le pongamos un énfasis especial a que necesitamos ir por el mundo sembrando semillas de justicia, de bondad y de gracia, tomando en cuenta desde luego que es muy probable que no veas o recibas los frutos en esta vida, pero sí los estarás recibiendo con creces en el día. No se te olvide que Dios recompensará tu siembra de amor que brotan de tener a Jesucristo en tu vida. Debemos entender que siempre, aunque no lo comprendamos, estamos sembrando y tarde o temprano cosecharemos lo que sembramos. Es lógico y extremadamente importante establecer que si tú siembras, por ejemplo, semillas de maíz, al tiempo de la cosecha, no esperarás recoger tomates, ¿verdad? O si plantas surcos de cebollas, esperes cosechar deliciosas fresas. O si plantas un árbol de aguacate, esperes cosechar deliciosos mangos. El profeta Oseas reconoció la verdad tan profunda que se encierra en estas sencillas palabras, que el fruto de justicia producido en el hombre proviene únicamente de Dios, y que se debe a su bondad amorosa y misericordia que el corazón confiado es capaz de participar de cualquier justicia. Qué importante es estar consciente que sea lo que sea que sembramos, a su tiempo, eso es lo que cosecharemos. Esto quiere decir que si sembramos discordia, no esperemos cosechar armonía. Si decidimos sembrar desobediencia, esperemos cosechar gracia. Es muy acertado el dicho de que para recibir amor, debemos dar amor. Y aunque es muy probable que no recibamos nada a cambio, pensemos en lo que el apóstol Pablo recomendó a los ancianos de Éfeso cuando dijo, sin olvidar tener presente las palabras del Señor Jesús, el cual dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. De acuerdo al libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 35, que no leímos en esta oportunidad. ¿Cuántos recuerdan aquella alabanza antigua que se cantaba en las iglesias hace muchos años, que decía en la primera estrofa, sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor? Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva, sembraré, sembraré al hallarme en la casa de Dios. Segunda estrofa, sembraré en corazones sencillos la doctrina de Dios de perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Y en la tercera estrofa, sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. ¿Cuál es el título de la alabanza? ¿Recuerdas? Te dejaré el título de la alabanza en la descripción de este video. Es una prueba a tu memoria. ¿Qué pensamiento más hermoso el de tener clavado en tu mente de ir por el mundo haciendo el bien? Sembrando semillas de bondad, semillas de misericordia, semillas de ánimo, semillas de amor, semillas de compasión. Puede ser que nunca nos demos cuenta si al sembrar una semilla de amor lo estemos haciendo a un ángel o a alguien que el Señor envió para revelar lo que hay verdaderamente en tu corazón. ¿Recuerdas que el Señor en el Evangelio de Mateo dijo? Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui huésped y me recogisteis. Desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te dimos huésped y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te dimos enfermo? ¿O en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el Rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Evangelio de Mateo capítulo 25 versos del 35 al 40. Así se muestra sin ser planeado el amor de Dios en el corazón del alma que ha recibido su perdón y la redención a través de Jesucristo. Cada día podríamos ser presentados con una de esas oportunidades. Es de mencionar, o más bien necesitamos aclarar, que sembrar para cosechar no se debe confundir o mezclar con la práctica perversa que se promueve en algunos lugares hoy en día. Con el propósito de enriquecimiento egoísta, hay mercaderes del Evangelio en lugares de adoración, entre comillas, que te incitan a mostrar tu amor por Dios con el mensaje mal intencionado de que el Señor te lo duplicará o te lo triplicará. Así que hermano, siembra en abundancia, pon a prueba al Señor, dicen. Sembrar con el propósito de recibir el doble de la mano del Señor es una infame artimaña que se usa hoy en día. Con solo hacer una búsqueda por internet de estos falsos siervos, te das cuenta en la opulencia en la que ellos viven. Mansiones de muchos millones de dólares. Hay quienes poseen dos o tres mansiones en lugares muy exclusivos. Jet privados, limusinas lujosas y grandes haciendas. No te voy a dar una lista de ejemplos vergonzosos en esta reflexión, porque sí son vergonzosos. ¿Cuántos canales en las redes sociales hacen burla y critican fuertemente a estos mercaderes falsos del Evangelio que se lucran de la necesidad espiritual de las personas? Pero en tu tiempo, si buscas, podrías darte cuenta de lo que te estoy hablando. Primero, estas personas que hacen un negocio infame del Evangelio ya tienen la justicia de Dios sobre su cuello. Segundo, nunca caigas en el error de sembrar con el propósito de duplicar tu riqueza o esperar recompensa aquí en esta vida. Si tu corazón es sencillo y honesto, puede ser que el Señor te muestre frutos en esta vida. Pero no esperes hacerlo con ese motivo. Tu recompensa ya está asegurada en los cielos. Como en la ilustración al principio de esta reflexión, necesitamos meditar las cosas antes de actuar, ya que los resultados pueden ser devastadores o puede que nos afecten por el resto de nuestra vida y nos atarreen efectos que nunca esperamos recibir. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, inspirado del Espíritu Santo, dijo esto que te invito a meditar a conciencia. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas capítulo 6 y versículo 7. Dios no diseñó las semillas para permanecer inactivas. Aunque es importante tener semillas almacenadas en caso de emergencia, quedarse inactivas no es comportamiento normal de la semilla. Dios diseñó las semillas para producir plantas que produzcan frutos de algún tipo y más semillas. Dios nos da la semilla para sembrar a través de nuestra dádiva, para que crezca y produzca una cosecha abundante. Nuestra voluntad de plantar una semilla producirá una acción de gracias a Dios en alguien más. Cuando damos libre y alegremente, plantamos semillas que no pueden dejar de crecer. Cuando sembramos generosamente, proclamamos de quien fluyen todas las bendiciones, nuestro Dios. Él era un arrendatario. A su tiempo, siempre renovaba su contrato con el dueño de la tierra. Había trabajado e invertido innumerables horas y días, año tras año, y había hecho de la granja un modelo en su género. Un día, el agente le mencionó que el dueño exigiría la finca para su hijo, que estaba a punto de casarse. El granjero estaba muy molesto e hizo una serie de ofertas con la esperanza de que sus términos afectarían la decisión del propietario. Pero todo fue en vano. Se acercaba el día que tenía que abandonar la granja, y luego hizo algo que había decidido en semanas de inquietudes airadas. Recogió semillas de toda clase de plagas y cardos, y cuando oscureció, se movió arriba y abajo sobre ese suelo fértil y limpio, arrojando en él esa basura. A la mañana siguiente, muy temprano, el agente se acercó a la puerta y le informó que el plan del propietario había fracasado, y que estaría encantado de renovar el contrato de arrendamiento con él. No entendió el Dios mío, qué tonto he sido, que murmuró aquel granjero. Mi querido amigo y hermano, en esta vida, nuestras acciones y nuestras decisiones tendrán un fruto a su tiempo. La importancia de meditar antes de actuar es de vital importancia. Lo que decidamos sembrar el día de hoy, tendrá repercusiones en lo que cosecharemos el día de mañana. Te quiero invitar a que sembremos semillas de bondad, de amor y de gracia. En el día postrero, Dios mismo te dará la recompensa a tu amor desinteresado. Nuestro bendito Señor y Dios, gracias porque por doquier en tu sagrada palabra nos muestras el camino a seguir para disfrutar de tu gracia inmerecida. Te pedimos de lo más profundo de nuestro corazón, que guíes nuestros pensamientos y nuestras acciones para cumplir en nosotros el propósito para el cual nos has llamado. Bendice individualmente a aquellos que el día de hoy están escuchando esta reflexión. Te lo pedimos en el sublime nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén. Amén.